Ya hemos salido del concierto Estoy emocionado, ¿eh? Ahora vamos a... a convertirnos en gatorlas, ¿eh? He dicho el comandante naval que va a hablar con una amiga periodista chila Ah, es que hay un comandante naval El comandante naval y que va a hablar con una amiga sobre periodista para que venga a hacer una entrevista ¿A ti? Sí ¿De dónde? Yo qué sé, igual te vas a ver La verdad es que parecemos las de... ¿Callejeros? No, princesa de barrio Uy, yo solo lo veo No, pues manasito Hola Nos vamos a convertir en gatorlaser No, yo soy la princesa Ah, bueno, es que ella es la princesa, ¿por qué? Quiere Porque quiero, o sea, estoy en la corona más mona que me he comprado Porque yo voy a ir de vehículo y he llamado de princesa De princesa falle a mayoreta Exactamente ¿Estamos grabando bien? Es que yo solo controlo Hombre, parece que sí, pero de ahí... A ver... Mar Hola Baila Kalinka Si no me das mil euros, no ¡Losario! Hola Kalinka 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 Kaka Kaka Vaya Kaka Toma Joder, es que Kaka se me va a gustar ¡Losario, te persigo! ¡Losario, te persigo! Un pocadrino, pero por el tamaño de la próxima ¡Ah, vale! Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Luego nos vemos, porque vamos a... Seguiremos doble indentida Por la noche de día somos esta gente espectacular y preciesas Y por la noche somos igual de espectaculares Pero somos... ¡A todas las dos! Pero no se lo digas a nadie Lo he dicho yo un montón de veces ya, eh ¡Adiós! ¡Adiós!